Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de noticias de hoy, en esta ocasión te contamos que el mundo de Trump se pone irritable cuando Ron DeSantis invade su territorio en Nevada. Antes de la aparición de DeSantis en el Basket Free, un evento en el que se sirven testículos de cordero, un funcionario de Trump bromeó. No me sorprende que Ron DeSantis esté buscando un par de bolas. Los republicanos de Nevada han colmado de amor a Donald Trump durante años. Desde que el expresidente ganó decisivamente la Asamblea Electoral en 2016, se ha ganado la lealtad inquebrantable del partido republicano estatal, cuyo presidente está tan alineado con Trump que se desempeñó como el llamado elector falso en el 2020. Pero las elecciones generales en el estado de campo de batalla no fueron amables con Trump. Perdió Nevada en dos campañas presidenciales consecutivas. Y a partir de ahora, la primaria republicana cambia su forma electoral para el 2024, alejándose de las bancadas que lo beneficiaban. A medida que Nevada, un estado temporal en las primarias, comienzan a recibir más atención, comenzando con un evento político importante este fin de semana, el equipo del gobernador de Florida, Ron DeSantis, presenta todos estos hechos como evidencia de que los republicanos deben ir más allá de Trump, si el estado quiere tener la oportunidad de derrotar a un demócrata en el 2024. Trump no ha ganado Nevada en las últimas dos vueltas, dijo el ex fiscal general del estado Adam Laxar, candidato al senado en el 2022, que encabeza un super PAC que respalda a DeSantis. Fui dos veces presidente de Trump. No veo un camino para que él gane Nevada en una elección general. Esos votantes no van a volver. Laxar hizo los comentarios en una entrevista antes de la visita de Ron DeSantis al estado este fin de semana, cuya pieza central es su discurso en el Basket Free Anual, un evento popular que atrae a miles de conservadores de todo el estado. El festival anual está lleno de historia, inspirado en una fritura anual organizada por el abuelo de Laxar, Paul Laxar, el legendario ex gobernador de Nevada y senador de los Estados Unidos. El evento político centrado en el estofado y fritura de testículos de cordero se ha convertido en un atractivo para los conservadores y han acogido a personalidades como Ted Cruz, Scott Walker y Mike Pence. Se espera que se consuman cientos de libras de las llamadas papas fritas de cordero. En una estrategia del líder de Trump, que acaba de comparecer esta semana en un tribunal federal, criticó a DeSantis y rechazó la sugerencia de que podría invadir el territorio de Donald Trump. No me sorprende que Ron DeSantis esté buscando un juego de pelotas, dijo Chris la civita, asesor principal de la campaña de Trump. Entonces, Adam Laxar, quien perdió la carrera por gobernador en 2018 y perdió la carrera por el senador en 2022, está dando un sermón al presidente Trump, agregó la civita. Esa es la olla que llama negra a la tetera. Erin Perry, directora de comunicaciones de Nevada, Backtown, el super pack pro de DeSantis, respondió a la civita. La observación del equipo de Trump con los genitales de los hombres es más pervertida que un libro de aseo personal. Laxar perdió por menos de 8.000 votos ante la senadora demócrata Catherine Cortés Laston en noviembre. Una derrota que dijo le enseñó algunas lecciones sobre cómo los republicanos manejan la votación en el estado. Necesitamos competir en el terreno en el que compiten los demócratas, dijo Laxar, refiriéndose a la recolección de votos y las urnas. Están aquí para las elecciones de 2024. Sé que el gobernador DeSantis dijo esto oficialmente y comparto el mismo sentimiento. Tendremos que competir en la recolección de votos y estos métodos y todo podría contar. Pero Laxar también señaló la reelección de DeSantis como gobernador como evidencia de que podría gobernar con mano conservadora y aún así atraer votantes femeninas e independientes. Lo que presentó como un punto de venta para los republicanos interesados en alejarse de Donald Trump. No se les preguntó cómo podría encajar entre los votantes de las elecciones generales la firma de DeSantis de una prohibición de aborto de seis semanas en Florida. Dado el papel considerable del aborto en las victorias demócratas del otoño pasado y las posturas más moderadas del estado sobre el tema. Laxar objetó y dijo que los votantes estaban buscando un cambio del presidente Joe Biden y sus políticas. Taylor Budowich, director ejecutivo de Maga Inc., el principal super PAC por Trump, se rió cuando le comentaron sobre la confianza de los aliados de Santos en Nevada. No hay señales de que pueda ganar en ningún estado, dijo Budowich en una entrevista. Es evidente que su equipo de enfoque torpe simplemente está haciendo girar sus ruedas en gran medida sin articular un camino para ganar un solo estado. Las primarias de Nevada en el 2024 cambiarán una primaria tradicional estatal en lugar del concurso de caosco que Trump ganó en el estado. El Partido Republicano del Estado está desafiando eso legalmente, pidiendo que se le permita operar su propio caosco dirigido por el partido. La sabiduría convencional dicta que un caosco sería ventajoso para Trump, dado que el partido que dirige el proceso lo ha apoyado con tanta lealtad. El presidente del partido estatal, Michael McDonald, testificó ante un gran jurado federal esta semana en una investigación relacionada con el 6 de enero. McDonald, un aliado cercano a Trump, le confiscaron su teléfono celular como parte de la investigación y este año visitó Mar-a-Lago de Trump en Florida con un contingente de otros republicanos en Nevada. DeSantis aterriza el viernes en Reno, donde visitará un salón de veteranos de guerra extranjera y asistirá en un rodeo, encabeza la alemana vasca del sábado. El viaje de este fin de semana marca la primera incursión de DeSantis en Nevada como candidato declarado oficialmente. Habló en Las Vegas en marzo, mientras pronunciaba su libro recientemente publicado. Es el último de los cuatro primeros estados que ha visitado. Trump no ha hecho campaña en el estado este año. Los senadores principales de Trump, incluido la civita, se dirigirán a más de 400 miembros del partido republicano del condado de Clark el mes pasado y hablaron sobre cómo los activistas podrían ayudar a Trump a ganar allí, según la campaña. Sin embargo, un conjunto, los aspirantes presidenciales del partido republicano han puesto mayor énfasis en los otros primeros estados, Iowa, New Hampshire y Carolina del Sur. Los observadores alineados con DeSantis dicen que su campaña y el super PAC de apoyo ya están sentando las bases en el estado, incluido el despliegue de encuestadores de puerta en puerta, la contratación de miembros del personal, el envío de anuncios publicitarios específicos y la comunicación con voluntarios. Encabezar el basket free no debe subestimarse, dicen. Es enorme, dijo Jeff Stone, un senador estatal republicano que se ofrece como voluntario en la campaña de DeSantis. Vas a tener entre 5.000 y 6.000 personas uniéndose en Gardnerville para ver cuál creo que es el favorito junto al del presidente Trump en el espacio. Y creo que cuando la gente escuche su agenda, cuando la gente vea su autenticidad y sus habilidades comunicativas en el micrófono y su pasión por este país, creo que se ganará a la gente. Basket free es una recaudación de fondos para promover causas y candidatos conservadores en el estado. La mañana del Laksan en Nevada Back ha patrocinado el evento en los últimos años. Este año Nevada Back Now se une como co-alfitrión. Gracias. 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 Gracias.